¿Van a venir a ver qué va a hacer? ¿Van a venir a ver qué va a hacer? Sí, sí, sí. Está ahí en heli. Un heli es muy bueno. Me hecha bat, me hecha bat. ¿Quién está el de este? ¿Tiene zona? Son los mancos esos de la Watson. Sí. Me voy a acelerar porque no tengo bats. ¿Quién está el de este? No te claves antes, no te claves antes. Vas a gastar healing si no hay ahí, güey. Ahí te dejé el ese. Te dan los Bison aquí. Están peleando los del 3D. Y piquen, piquen los kills. La Condit se saca de rota. Condit, Condit. Está rota la Bison de ahí. No, ya lo maté. Olviendo. Vamos a hacer eso. Estamos muy bien. Tengo un muro en 10. No tengo bats. No tengo nada de esto. Tengo una bat. Aquí tenemos zona, güey. Aquí no los pegan de allá, güey. Aquí estamos bien, aquí estamos bien. Me queda una bat. Retemos, retemos, retemos. No piques, no piques. Me vas secando mi puta mano. No piques, no piques. ¿Tienes muro, verdad, Payne? Sí, ya tengo. Se tienen que desomar a ellos. Si la zona nos saca, voy a poner muro para nuestro lado. ¿De qué lado? ¿Este? Sí, voy a abrir una a la derecha y lo pongo para la izquierda. Ok. ¿Y el Cesar hoy? No piques, no piques. No piques, no piques. Me mataron una rata. Ya vamos, ya vamos. Ya bajaron a uno. Pongo un muro para la izquierda. Voy a la izquierda. ¿Se mató? Lo raizan 60. Lo raizan 60. Lo raizan 60. Parece que hay un muro. No buena vida, güey. ¿Se mató a los dos? ¿Estás quemando? No quiero, lo raizan. No más, creo que matamos uno, ¿no? A dos. No, matamos como a dos, güey. ¿Qué pasa? Increíble. ¡Qué pasa, Wimpa! ¡Tir para la izquierda! ¡Tir para la izquierda! ¡Full! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Por atrás, por atrás! ¡Nomás cuidado con el Splace! Go, 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 go! ¡Full, full, 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 full! ¡Buena, buena, güeya! ¡Vayamos full! ¡Agaren ángulo! ¡Izquierda, izquierda! ¡A la derecha, derecha! ¡Solo, solo, solo! ¡Roto, roto, roto, roto! ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Es un tiro literal! ¡Muerto, muerto, muerto! ¡Juega, juega! ¡Juega conmigo! ¡Juega, juega, juega, juega! ¡No, la de la derecha, güey! ¡Nomás era uno, güey! ¡Ehh! ¡Seis, tres! ¡Son cuatro, siete puntos! Creo que GG, viejos ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Están peleando ahí atrás! ¡Yo tengo super save! ¡Mierda, güey! ¡Ah! ¡Ten cuidado! ¡Ya no tiene sumo! ¡Hay dos tiradores! ¡Ven! ¡Ven! ¡Queda uno, nada más! ¡Ven! ¡¿Queda uno?! ¡Acá también queda uno, nada más! ¡Dale, si queda uno, nada más! ¡Acá están peleando! ¡Aca están peleando! Agarra kills ahí Últimos tres teams ¡Ahí es un dúo, un solo perro! ¡Tenemos que hacerle focus ahí, a eso! ¡Mátalo, matalo, matalo! ¡Buena! ¡Quedan dos teams, sí! ¡Full Team ahí arriba! ¡Full Team ahí arriba! ¡Es el solo! ¡Neta! ¡Ah, pues no es solo! ¡No es solo! ¡Winman y Krabber! ¡Ahí está el top dos! ¡Ahí está el top dos! ¡Tenemos que agarrar top dos! ¡Full Team al lado izquierdo! ¡Full Team al lado izquierdo! ¡Tenemos que usarlos, güey! ¡Para que nos ayuden a crackear a estos pendejos, güey! ¡Van a avanzar! ¡Me estoy curando, eh! ¡Cúrate, cúrate! ¡Pon Tulip! ¡Usa al otro Team! ¡Tenemos que matar a estos! ¡Buena! ¡Buena! ¡Buena partea! ¡Tenemos un Team a tal lado! ¡¿Qué?! ¡No? ¡Puratro! ¡Tenemos un muro, no?! ¡No! ¡Yo lo acabo de gastar! ¡Yo lo gasté, güey! ¡Ustedes traen ultis o ya no?! ¡No! ¡A ver! ¡Yo tampoco! ¡Eh! ¡Eh! ¡Tenemos zona ahí, bros! Estos van a estar atras de nosotros wey Mira aqui podemos hacer QB 1 a 1 Eh son dos teams ahi Son dos teams ahi como novios wey Son dos teams como novios Cuidado esa visión Tu tienes una ahi Voy a pushar wey No me quede otra No 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 voy a pushar No mas estoy aqui Pero que van a jugar ahi Ya tienen que moverse Si 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 Vamos avanzando Tenemos que jugar aqui Yo creo con humos aqui No tengo humo 100, 150, 170 170 a 1 Bajaron uno, le metí 70 a otro Me puedo sumar, me puedo sumar Esa me han salido estos vatos Tranquilo contigo Les hice mierda Uy hay no arriba ahi Los hice mierda pero hay no arriba Les suba ese o que? Les suba la de arriba Les suba la de arriba Se van 150, 150 Chapi El natron 70 Tengo oscuro eh Tengo oscuro eh Tengo oscuro eh Tengo oscuro eh Cúrate, cúrate, cúrate Subió, subió, subió No No wey No Creo que era solo piquear wey No avanzarles Donde estan wey Que me puedas dar indicaciones Atras del Atras del hit Del lado del choco Wey vayan agarrando zona por lado izquierdo A ver si pueden ir moviendo al equipo wey Mira el equipo ya se fue hasta el fondo Si eh, si es en mi Ven aca, ven aca, ven aca Busquen nada mas el trepar y la ganan wey sin problema Ya, si estan cruciando pues ya eh Si, déjalo, déjalo que se pelen ellos primero wey Que bueno Que bueno Yo no voy a tener el mio eh atras Gavales acercando goez Eny amigo, vente para aca vente para aca Vente para aca emigo, vente para esta Vente para aca viaje, vente ох ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Date! ¡Déjalo que terminen la pelea si quieres! ¡Déjalo que terminen ellos! ¡Acá está! ¡Mira! ¡Acá está el imbécil! ¡Tenemos los imbécil! ¡Tenemos los imbécil! ¡Oigan! ¡La peor al lado izquierdo! ¡La peor al lado izquierdo! ¡Mejor suena! ¡Estoy chido! ¡Tenemos los imbéciles! ¡Tenemos los imbéciles! ¡Tenemos los imbéciles! ¡Tenemos los imbéciles! ¡El otro equipo tiene que terminar! ¡Vamos! 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 ¡Que nos rematen! ¡Lo maten! ¡Se van a dejar a ir! ¡Ya! ¡Nada! ¡Estamos! ¡Nada! ¡Trae un imbécil! ¡Nada! 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 ¡Laki! ¡Nada! ¡Nada! ¡Wedal! ¡Nada! Se va a venir este team aquí Atrás del carro podemos jugar Se están abriendo estos Se está acercando un poco Es que hayan solo 3 teams ¿Tienes otro humo o este es el tuyo? Juegan atrás mío Juegan atrás mío Juegan atrás mío Están echando mierda Fue con el Ipi, su culpa Bueno, bueno, al otro atrás de ustedes Toma la ilustración Casi le rompo las patas Hay un Blood ahí, pueden abrir por izquierda Vea Vamos a ver 60 Lo rompió Tengo hasta atrás Eso lo quiero Aquí comió, comió Está nacando bien Bueno Estabas nacando swaps Que buena Si, si Para sacar otro El Swap Para sacar otro No El Swap El Flam El Flam Gracias.